Música 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 y las tres puntas con su sangre me ha lavado con su poder me ha levantado a Dios sea la gloria por lo que hizo en mi cuida con el grave cuida en el grave lo que Dios me ha hecho que sin merecer en su sangre carmesí y las voces de un millón de ángeles lo expresará mi gratitud todo lo que soy y lo que anhelo hacer lo debo tomaré qué se nos ha hecho en su sangre a ti